Desde San Francisco del Rincón, la zona conocida como el Camino Viejo, justo a la entrada de la ciudad, la salida hacia León, ahí se encuentra mi compañero Alejandro Sandoval, ahí ocurrieron estos hechos aproximadamente hace un par de horas, donde un grupo de sicarios, ya no se le puede llamar de otra manera a estos individuos que viajan a menudo en motocicletas, en ocasiones en vehículos, con la única finalidad de atacar personas por razones, bueno, que creemos vinculadas a asuntos criminales. Entonces, hoy, hoy no sabemos por qué, decidieron atacar un camión de pasajeros, un camión de turistas, rentado para llevar un viaje de estos que se organizan entre vecinos y que se dirigían a un balneario en Villagrán. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. Te saludo con mucho agrado, al igual que a la audiencia de Zona Franca. Pues, una situación complicada la que se vivió esta mañana aquí en el municipio de San Francisco del Rincón, específico en el Camino Viejo, adelante de donde está la clínica del IMSS. Ahí iban un grupo de personas en un camión rentado, iban a un balneario, a Villagrán, al balneario, un balneario que está en cuenta... En Villagascas, señor Muestro Balneario. Y resulta que le cierran el paso, se habla de una camioneta, que le cierra el paso a este camión, y se suben al camión un grupo de al menos tres personas armadas. ¿Que bajan de este vehículo? Sí, se bajan del vehículo. O sea, primero le cierran el paso al camión, se suben al camión armados, y preguntan por personas específicas, y llegan y las asesinan a quemarropa. A las personas por las cuales preguntaron. ¿Perdón? A las personas por las cuales preguntaron, a esas son contra las que disparan. Así es. Se han identificado dos hermanos, Alejandro, por lo menos son los mismos apellidos. Diego y Osvaldo, son ellos hermanos, y una persona que se llama Julio Armando. Pero, según la información que ha fluido hasta el momento, son de 16, 18 y 23 años. Se hablaba primero que a lo mejor serían gemelos, pero no son neres. Uno es de 16 y otro de 18. Un menor de... Julio Armando. Y a ellos tres son privados de la vida dentro del camión, por estos tijarios que se suben, que primero paran el camión, se suben, y adentro ejecutan a estas personas. Y provocando un verdadero caos. Digo, en un camión la gente va viajando de manera muy cercana unos a otros, entre los asientos. Entonces, esto debió provocar una situación verdaderamente de caos y de miedo y de temor, ¿no? Sí, fue un caos. De hecho, todos son amigos y familiares entre sí los que iban a este paseo, a este balneario. Y hay dos personas lesionadas, un niño de nueve años, que están ahorita tratando de dilucidarse. Y la lesión que presenta es un rozón de bala o algún golpe que se habría dado con algún asiento cuando su madre trató de protegerlo. Eso todavía no ha sido especificado. Se habla de un rozón, un rozón de bala. Y también resultó lesionado el operador del camión, también de un rozón, también al parecer en una pieza. O sea, a ellos no les habrían disparado directamente. Sería producto de las balas que dispararon contra las otras tres personas. Así es, pero déjame decirte, hay una cosa que también no ha sido aclarada todavía. Hablan también de la participación de personas en motocicleta que también participaron en bloquearle el paso al camión, no solamente la camioneta que te digo. O sea, estos sicarios que han venido actuando sistemáticamente en San Francisco. Así es, aunque eso todavía no está confirmado. Pero sí de que le cerraron el paso y de sí que también que se tuvieron y preguntaron por personas específicas a quienes privan de la vida. El ataque, porque no es otra cosa, no es asalto como se había manejado originalmente, es un ataque directo. No, no es asalto porque incluso el director de la policía de aquí de San Francisco, Pedro Murillo, apreció hace unos momentos una conferencia de prensa. ¿Qué dijo? Que declara que no hay robo porque no hubo sustracción de ningún objeto de las personas que ahí iban, es decir, fue un ataque directo. ¿Hay cámaras en la zona, Alejandro? ¿Perdón? ¿Hay cámaras en la zona, es el acceso a la ciudad o no los accesos a la ciudad? Realmente no hay cámaras porque es un espacio en carretera. No sé si ubiques la zona de la entrada a San Francisco por el Camino Viejo, por donde está el Seguro Social. Sí, sí, lo ubico. ¿Qué se da sobre este camino? Se da entre el Seguro Social y una arenera que está ahí como a unos 200 metros. Es más o menos en el espacio donde se dio esta agresión y pues es un camino donde no hay cámaras, ¿no? Bueno, sería también de revisar bien ahí si en algún inmueble de donde la zona hubiera alguna, pero de momento no se tiene referencia. Es una zona con tránsito regular, intenso, podría ser a ciertas horas. ¿Esto ocurre aproximadamente a las 11 o 10 y media de la mañana? Mira, tenemos el reporte que fue minutos después de las 9 de la mañana cuando le aviso a las autoridades de que se cometió este ataque al camión. Y acá nos enteramos 10 y media, pero ocurrió antes, 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Entonces, sí es una hora de tráfico intenso, ¿no? Sí, había tráfico en ese momento e incluso hubo un operativo que se desarrolló por parte de aquí de la Policía Municipal y también de la Procuraduría. Incluso gente del Ejército también estuvo patrullando, buscando pues a la camioneta que señalaron, bueno, con las características de las que realizó el ataque. Pero hasta el momento no ha habido ninguna persona detenida. ¿Huyeron tranquilamente? ¿Puntuvieron todo el tiempo del mundo? Sí, pues se dieron a la fuga después de cometer este triple crimen y sí, se dieron a la fuga sin ser detenidos. Hay una situación también, Arnoldo, que hay que destacar. Que se trata, son ya 20 el número de personas asesinadas en lo que va del año en San Francisco del Rincón. 20 en San Francisco del Rincón nada más. Así es, con estos tres... Oye, ¿esto rebasa cualquier estadística de años anteriores? Sí, incluso se le preguntó precisamente al director de la policía en la rueda de prensa sobre el número que llevaban. Y él dijo que no iba a dar la información porque contestó algo así como que era materia de investigación, pero no quiso decir que iban 20. Esta es una contabilidad llevada por nosotros. El asunto es que son 20 los homicidios que van hasta el día de hoy en San Francisco. Y pues el día de hoy se ha sido uno de los... Bueno, por la situación de que son tres las personas asesinadas... Ya tenías un caso de cinco personas asesinadas, ¿recuerdas el caso de la zapatilla del taller? En la colonia El Llano. Sí. En la colonia El Llano. Y bueno, también cabe destacar que las personas que fueron asesinadas el día de hoy en este camión son vecinos de las colonias, de las calles Carranza y Allende, que es de donde sale... es una zona céntrica de aquí del municipio, que es de donde sale el camión. Ya iban ellos para allá, para Villagrán, cuando se pasa esta tragedia. ¿Alguna hipótesis de la policía de por qué atacan a estas personas? ¿Tenían antecedentes penales? ¿Se sabe algo de estos, por ejemplo, estos dos hermanos? No me lo vas a creernos, pero fue la pregunta que yo le hice al director. Le pregunté exactamente... No sé si te lo creo. ...que tenían antecedente penal o tenían alguna referencia de alguna remisión a los separos. Y él dice que también todo lo que tiene que ver con antecedentes penales, pues es un asunto de la procuraduría y de las remisiones también dijo que era, pues, materia de información, no dio información del funcionario. Sin embargo, pues, confirma, confirma, pues, el ataque, que fueron tres personas las asesinadas, más dos personas lesionadas, y, pues, que están ellos tratando de trabajar de forma coordinada con las autoridades del Estado y de la Federación, pues, para mantener, es decir, atender los casos de inseguridad aquí en el municipio. ¿Qué es la situación que ocurrió acá, Arnoldo? Los hechos reciben así al inspector de policía, al nuevo director, pues, de seguridad pública, que está recién desempacado. Bueno, aunque ya estaba como encargado de despacho, pero desde que recibió el nombramiento oficial en ese madruguete de Semana Santa, pues, está, de hecho, estrenándose en el cargo, Alejandro. Así es, así es, Arnoldo, tiene unos días, este, ya con el nombramiento como tal, sin embargo, también como lo señalas, es desde el 4 de enero de este año, en que fue nombrado como encargado de despacho por parte del alcalde Ismael López García, y, pues, sí, es una situación complicada para él, seguramente, por asumir este cargo en un momento muy desafortunado para el municipio. Por otra parte, no está de más contextualizar que San Francisco del Rincón es uno de los municipios, de los dos municipios, bueno, tres, si contamos a Purísima, que son objeto de un operativo especial de vigilancia por parte de fuerzas estatales, Alejandro, que parece no estar dando resultados en lo absoluto. Mira, por las situaciones que se ha presentado, por los crímenes sobre todo, pues, pareciera que no ha habido los resultados. También no se ve una presencia importante en las calles, se ve en las calles normales como cualquier otro día del año, no hay una vigilancia que se vea como extraordinaria, como se señala por parte de la autoridad. O sea, ¿no han regresado ya los elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Procuraduría de Justicia después del anuncio que se hizo? Yo no lo he visto, he estado aquí en el municipio. No se nota. Sí, esporádicamente se ve alguna unidad, pero no una presencia así permanente, o que estuviera en las calles. No es inhibitoria, por lo pronto, si no se ve, no se siente, no se nota, pues, estas gentes que transgreden la ley pueden andar a sus anchas. Sí, así es. Y pues, sí, está complicada la situación. ¿Preocupado el director de seguridad? Sí, estaba preocupado, eso sí, se veía preocupado. Fue una rueda de prensa muy rápida. Realmente, pues, quien proporcionó más información sobre el ataque fue el agente de la Procuraduría ahí en León, en la conferencia que ofreció también hoy en la mañana el subprocurador. Él da más detalles, pues, de lo que es el hecho. Y aquí simplemente, pues, el director de la policía se remite a confirmar los fallecidos y, pues, a decir que se está trabajando de forma coordinada, pero sí se observa a un funcionario preocupado por la situación, ¿no? Muy bien. Alejandro, si surge cualquier dato nuevo en el transcurso del tiempo que dure el noticiero, nos volvemos a enlazar. Por supuesto, el viaje quedó en suspenso. Yo creo que las familias están consternadas. Debía haber varios familiares entre los viajantes, no solo vecinos. Bueno, pues, es una situación bastante complicada, ¿no? Sí, así es. No, cualquier información que tengamos, con gusto, se lo haremos partícipe. Muy bien. En San Francisco del Rincón, estos hechos ocurrieron hoy, ya corrijo la hora, a las 9 de la mañana, entre 9 y 9 y media de la mañana, un ataque directo de sicarios, de pistoleros, contra personas que viajaban en un camión turístico que se dirigía a un balneario, cuyo punto de salida era precisamente San Francisco del Rincón. Vecinos de dos calles. Alejandro, ¿me repites las calles que no se me grabaron? No, no, calles. Es la calle Allende. Y, bueno, tenemos referencia, y la Carranza. Carranza. Del centro de la ciudad. Con calles céntricas, aquí del municipio ya eran vecinos de ellos de ahí. Se había organizado un viaje de estos colectivos comunitarios entre vecinos, ¿no? Bueno, seguimos pendientes de esta información. Gracias, Alejandro. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a lanzar un momento más.